Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República, excelentísimo señor abogado Jaime Rolpón Aguilera. Ilustres visitantes, pueblo ecuatoriano, saber y comprender la historia y seguir el mandato de ella, ¿cuánto importa? Inmersos en la vorágine de la existencia, no atinamos en la más de las veces a tener la noción del hoy y la perspectiva del mañana. Preguntémonos ecuatorianos, preguntémonos latinoamericanos, preguntémonos ilustres visitantes, el significado que tiene aquí, en el Ecuador, esta mañana de agosto de 1979. Por lo que hicieron en el ayer, esta es una fecha grande en nuestra historia. Es el aniversario del primer grito de la independencia, gesta que le mereció a Quito el simpar calificativo de luz de América. Pero los pueblos no pueden existir recostados en el pasado. La vida es exigencia, es reclamo, es aprendo. Y en ella estamos con nuestras grandezas y flaquezas, nuestras virtudes y defectos, nuestra pequeñez que nos ubica a veces por conducta en las gradas más bajas de la escala zoológica. O nuestra grandeza que nos acerca a Dios, en tanto criaturas formadas a imagen y semejanza suya. La historia de los pueblos es historia de libertad. La historia presente de América Latina es de búsqueda angustiada pero consciente de formas democráticas de existir, donde la dignidad humana no sea pasto del totalitarismo, ni nuestras riquezas naturales, alimento para voracidad del saqueo de propios y externos. Hoy no asistimos a una rutinaria transmisión del mando. Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Lo cierto es que quiero decir... Gobierno que quiere ser no sólo constitucional en la forma que lo será, sino, esencialmente, gobierno democrático. No sólo elegido por el pueblo, como lo ha sido, sino, fundamentalmente, pueblo en todos y cada uno de sus actos. Por ello, al inicio de este mensaje, yo quiero responder una pregunta que me formulé mientras lo redactaba. ¿Para quién hablo? ¿Para quién hablo? ¿Para quién debo hablar? Y me he contestado. Para hoy, y sin exclusión de nadie, hablo para esos humildes hermanos ecuatorianos que a la vera de los caminos esperaban largas horas el paso del compañero Roldós. Hablo para los centenares de miles de indios, para mis hermanos indígenas ecuatorianos recordados en los discursos, protagonistas de la novela, materias de poesía, objetos permanentes de la explotación social y preferidos en los que se han hecho. Para ellos, la historia se quedó en la colonia. Hablo para los centenares de miles de indios, para mis hermanos indígenas ecuatorianos recordados en los discursos, protagonistas de la novela, materias de poesía, objetos permanentes de la explotación social, y preferidos en las obras. Para ellos, la historia se quedó en la colonia. Hablo para los montuvios, para los negros del Chote y de Esmeraldas, para los cofanes, los aucas, los suaras, los jíbaros y más parcialidades. Y más parcialidades, para aquellos que en la selva oriental hacen afirmación de patria. Para los colonos de Galápagos, para los pescadores de nuestras costas, para los cientos de miles de habitantes suburbanos que por una bolqueta de cascajo o un tanque de agua sufren penas indecibles. Para las mujeres, participantes con olenca, con su capacidad y entereza, con decisión indesmayable, con fe en la fuerza del cambio. Hablo para los maestros, trabajadores y campesinos, para los industriales, comerciantes y agricultores. Hablo a los artesanos y profesionales. Hablo para mis compañeros cefetistas, para mi legendario y inextinguible partido político. Hablo para los compañeros leales que siempre lo fueron y lo serán de la democracia popular, Unión Demócrata Cristiana del Ecuador. Hablo para los civiles y para mis hermanos de las Fuerzas Armadas. Y porque estoy hablando sin exclusión de nadie, he querido esta mañana en muy pocas palabras referirle a los hermanos que hablan la lengua quichua. Yo no la hablo, lo confieso, pero he querido que se escribe el párrafo para ellos. Y para ellos, para mis hermanos que hablan la lengua quichua, yo les digo, Kunay Punxaca, Manayangaya, Nyaupaguata, Sina Pusaita Japinchi, Kunanga, Tukuy Rukanuna, Pusaita Japinchi, Joaquín Miliay, Runakunamanda, Pusaita Japispa, Tukuy Makipura, Imataspi, Ruraspa, Kausa, Grichin, Kunanga, Pikunaman Rimani, Charijukunamanglia, Mishukunamanglia, Yachukunamanglia, Manay, Nyukaka, Tukuy Kai, Yiliatapi, Kausat Rukanimani, Rimani, Imati, Lutsina, Liyatapi, Kausat Rukanimani, Suar, Wagrani, Sikuya, Siuna, Kufanga, Tukuy, Urkupi, Kausat Rukanimani, Imati, Chingana, Liyatapi, Kausat Rukanimani, Puka, Kayapamang, Tukuy, Kastikujanamang, Tukuy, Guaranga, Guaranga, Rukanimani, Nyukanchi, Mamayliantapi, Kausatut Kunaman, Yurat, Runa, Kunaman, Iliana, Runa, Kunaman, Kauri, Kauri, Yatamanta, Xamushka, Ruka, Nukamampish, Tukuypura, Yaratahuspa, Nyaupatman, Rishukchi, Mana, Ximinguali, Yanga, Wairaman, Rimaspa, Imataspi, Nikasta, Yujakasta, Ruragun, Patasushin, Wat, Chakunapa, Liatki, Kunapa, Ali, Xiknakamam, Xinaruraspa, Kispiparanaka, Mazka, Xun, Xik, Para ellos, Yujakasta, Yujakasta, Hablo para decirles que es hora de que no nos quedemos en las palabras, sino que traduzcamos en actos la afirmación soberana y democrática que el Ecuador anhela. Hablo para los distinguidos visitantes y todo el pueblo para decirles que el sol de libertad que nace hoy, solo podrá tener ocaso al precio de nuestras propias existencias. Ecuadorianos, un largo y tortuoso camino nos ha traído hasta aquí. La decisión del pueblo y el respeto a la palabra de honor empeñada por las Fuerzas Armadas determina que esta cita sea histórica en la medida en que estemos a la altura de cumplir el compromiso adquirido. Hemos vivido la más larga etapa de dictaduras y esta experiencia nos ha enseñado a civiles y militares el valor de la democracia. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso del pueblo. Pero nada pudieron ante su avance y la decisión de este y el 29 de abril los ecuatorianos ratificaron su confianza en el binomio por mí presidido. Más de un millón de electores, dos de cada tres votantes se decidieron por el cambio, por el cambio prudentemente audaz, sin estridencias ni mentiras, cambio en orden, quizás lento para algunos y demasiado rápido para otros. En todo caso, seguro y por cierto, sin sacrificio de las libertades. Y el cambio se impone porque el más somero análisis determinará que nuestra situación nacional se caracteriza por la presencia y oposición de dos tendencias fundamentales. Una, que preconice el cambio, que propone y busca una solución histórica. Que trata de agrupar a todas las fuerzas sociales capaces de garantizar el progreso y la independencia nacional y que considera al ser humano protagonista y destinatario del desarrollo. Y otra, que pretende mantener intacto el actual sistema de atraso económico e injusticia social responsable de la estructura socioeconómica caduca, la abominación oligárquica, la dependencia, la violación de los derechos del hombre y la debilidad del régimen democrático. Esta contradicción ideológica y de intereses se ha reflejado en la acción política. La nuestra, la del cambio, aspira a reformar el tradicionalismo económico, político, social y cultural para generar la apertura indispensable sin la cual todo desarrollo terminaría siendo utópico, en unos casos o injusto en otros. Para avanzar por el camino del cambio posible y necesario, hay que tener en cuenta la base social mínima que sirva que sirva de sustento a la gestión del gobierno. Por ello, no ofrecí milagros, no ofrezco milagros, no espere el país milagros. El milagreismo paternalista es una forma de demagogia y de las más indignas, incompatible con la seriedad del gobierno popular que hoy se inicia. Espere, eso sí, el país, un cambio justo y democrático, en el que la participación popular no puede limitarse a depositar el voto el día de las elecciones, sino a movilizar conciencias y voluntades para generar el viraje cualitativo propuesto. El pueblo ecuatoriano debe estar consciente de que su función en el proceso de cambio no es activa, no es pasiva, sino activa. La carrera de transformar al Ecuador en un país de economía moderna y democracia participativa, justicia integral y conciencia solidaria no solo será el resultado de la gestión del gobierno, sino de la participación organizada de vastos sectores del país. Queremos, por tanto, una democracia dinámica encarnada en el alma de los ecuatorianos. Más que una democracia de representación, que la queremos, anhelamos también una democracia de participación. Participación en los bienes y servicios de la sociedad moderna. Participación en las decisiones que comprometan el destino individual y colectivo, la identidad ideológica, la coherencia programática y la consecuencia política serán puntales sobre los que descansará la fuerza orgánica y unitaria del cambio y que harán nacer en el país una conciencia humanística, solidaria y democrática, siendo las grandes paralelas sociopolíticas que guiarán la acción del gobierno popular, el desarrollo económico y la justicia social. El equilibrio entre ellas permitirá al país superar en conjunto el atraso y la injusticia. El país puede estar seguro de que en ningún momento, aún bajo las circunstancias más adversas, transigiremos o renunciaremos a estos dos grandes principios rectores, pues ello equivaldría a frustrar la aspiración nacional del cambio. El desarrollo económico sin justicia social, desarrollismo duro, que beneficia a pocos en perjuicio de muchos, está lejos del programa por el que se pronunció el pueblo ecuatoriano. La justicia social, alejada del desarrollo económico, que satisface demagógicamente ambiciones y apetencias contingentes en perjuicio de todo el progreso material, nada tiene en común con la urgencia real del país. El desarrollismo injusto aumenta la brecha social y el reformismo puramente demagógico consolida el atraso económico. Buscamos, por tanto, una democracia integral y pluralista, donde el quehacer del hombre y de las comunidades se realice en un ambiente de respeto y libertad, que nadie sea perseguido por sus creencias o favorecido ilegítimamente por su adhesión. Una democracia pluralista supone una rica controversia orientada a la realización del bien común que no sólo defina grandes principios, sino que realice acciones concretas. Frente a la ortodoxia caduca que pretende asignar al Estado una función contemplativa ante los problemas socioeconómicos, por un lado, y a la tendencia que busca hacerlo todo bajo su tutela absoluta, por otro, declara sin equívocos que mi gobierno actuará responsablemente en el marco señalado por la Constitución y que no participo del criterio del Estado omnipotente y tampoco del Estado responsable. Nuestras personas no estarán por encima del gobierno ni sacrificaremos la democracia constitucional por el poder. Mi gobierno, que lo es y será de todo el pueblo ecuatoriano, al margen de facciones y contradicciones internas, deja perfectamente establecido que hará respetar las normas jurídicas a todos los sectores del país. La aplicación universal de la ley permitirá el ejercicio del principio de la igualdad y asegurará el clima de paz necesario para promover el ascenso de la productividad y el gozo de la justicia. La paz, como dijo Juárez, es el respeto al derecho ajeno. La democracia depende del gobierno que iniciamos, de la conducta y del timo, de los mandatarios ejecutivos, de la Cámara Nacional de Representantes, de la función jurisdiccional, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos, de la opinión pública, del pueblo. Nada es primero. Todo es primero. Para esta gran tarea necesitamos hombres, instituciones y leyes. Trataremos de asegurarle al país una función ejecutiva que planifique, ejecute y evalúe el desarrollo de la sociedad y la administración del Estado. La administración pública se reformará profundamente y se preparará para enfrentar el reto histórico. Sería utópico pretender modernizar el país sin vulnerar esquemas conceptuales y sistemas organizativos a fin de erradicar la lentitud, la corrupción y el despilfarro. Es inaceptable que los ecuatorianos tengamos que estar sometidos al despotismo, la arbitrariedad y la coima. Es imperativo una administración pública eficiente, técnica y honesta. Seremos inflexibles en la exigencia de honradez porque el país no puede ser desoportada. La reedición de la corrupción administrativa será respetada la actividad y estabilidad del funcionario público procurando que sus remuneraciones sean compatibles con los actuales niveles de vida y capacitándolo en su función. La restauración moral es un imperativo histórico y una exigencia de conciencia y la haré realidad a cualquier costo. En la decisión política y descentralización en la administración del servicio serán normas supremas del Estado. A través de la primera lograremos coherencia en la gestión del gobierno en todas las áreas de la vida nacional y mediante la segunda conseguiremos eficacia en los trámites y la igualdad de regiones y provincias frecuentemente postergadas y castigadas por el abandono y la hegemonía. Combatir el centralismo y el regionalismo es obra común de todos los ecuatorianos. Defender la unidad nacional sobre las bases de la igualdad y la justicia estaré ineludible de quienes aspiramos a una patria armónica democrática unitaria y soberana. Al restaurarse hoy la democracia en todos los ámbitos del convivir nacional también renace el principio de la división e independencia de las funciones del Estado. En mi condición de Presidente de la República quiero desear a la Cámara Nacional de Representantes el mayor de los éxitos en su trascendental trabajo de dotar al Ecuador de las leyes que requiere para fortalecer sus instituciones democráticas y el proceso de cambio. De ella dependerá un alto aporte para la funcionalidad y estabilidad democrática. Le corresponde por tradición y mandato constitucional la creación de leyes y el control político. Pero cuando el Congreso cae en la tentación del obstruccionismo y sus miembros se dedican al regateo del poder la institucionalidad democrática pierde imagen y a partir de entonces se alienta toda clase de aventuras. No caigamos jamás en la pugna de los poderes que comienza obstaculizando al gobierno y termina liquidando la democracia. estoy convencido de que la Cámara Nacional de Representantes tiene clara conciencia de la responsabilidad compartida de garantizar una democracia real y estable. El pueblo ecuatoriano que nos ha entregado el deber histórico de dirigir el Estado espera que seamos guiados a su aspiración de cambio. necesitamos leyes ágiles oportunas objetivas y adecuadas para instrumentar las reformas administrativas agraria social educacional tributaria y económica. Pero legislemos con sensatez quien vale entonces recordar a un amigo en la conclusión de su célebre discurso ante las cortes de cárcel sólo son buenas las leyes que hacen felices a los pueblos. Doloroso afirmar que la quiebra de la justicia se ha venido institucionalizando cada vez más en el Ecuador. a la justicia se le ha puesto precio para unos el dinero para otros las lágrimas y la impotencia. Muchos han dejado de hacerla y se han dedicado a traficar sobre todo la justicia en el campo penal. Leía se tocó un titular de periódico con relación a una obra inaugurada en la ciudad de Guayaquil. Titular cruel pero cierto. Decía que se inauguró el palacio de justicia y arrendó un seguido cuando se inaugurará la justicia. esta filmación lo dice todo. Hay que rescatar la justicia y el órgano jurisdiccional del Estado tiene la insoblayable obligación de evitar tortuosas interpretaciones del texto legal y las prácticas acomodaticias del procedimiento. Vale entonces en este instante recordar que en los momentos más órdidos de la conspiración antideocrática fue inmolada en las calles de Guayaquil el economista Antón Calderón como hombre democrático rindo mi homenaje al dirigente caído del frente radical alfarista y anhelo que el proceso que se ha instaurado para sancionar a los responsables sea quienes fuere se cumpla con la ironidad suficiente para establecer la verdad rescatar la majestad de la ley y devolver la fe y la justicia. que el terrorismo no encuentre jamás tarta de naturalización en el Ecuador y que haya sanción ejemplarizadora para los ignorantes los deshonestos los traficantes de estupefacientes que nunca más se escuche en el Ecuador que la ley es sólo para los de abajo para los humildes para los de poncho las fuerzas armadas son parte de la nación y de la estructura del Estado están llamadas a defender la soberanía nacional y a sostener la democracia y la legitimidad las relaciones del gobierno con las fuerzas armadas nacionales se basará en el estricto cumplimiento de las normas jurídicas comprendiendo como el que más que hoy en día las fuerzas armadas son parte del quehacer nacional al retornar a sus funciones específicas quiero expresar mi profundo reconocimiento por su lealtad al compromiso de retorno al régimen de derechos que es su honor el ser militar demanda votación y disciplina no se ve a la tentación del poder con el poder de la fuerza que se tiene igualmente debemos comprender que las fuerzas armadas no están por debajo ni por encima de la sociedad ecuatoriana son parte de ella por tanto es necesario reformular las bases de una cooperación más estrecha de civiles y militares en la consecución de los grandes objetivos nacionales y todo esto en el marco del respeto irrestricto a los principios democráticos y a la norma constitucional favoreceremos la modernización y capacitación de las fuerzas armadas acorde a las necesidades y posibilidades del país el fortalecimiento de la democracia real plantea el robustecimiento de los partidos políticos la firmeza de sus esquemas ideológicos y la idoneidad de sus acciones prácticas es la única manera que pueden ser identificados como canales auténticos de la opinión de los diversos sectores sociales la debilidad teórica el oportunismo político el pacto de trastienda el culto a la personalidad la unidad artificial la debilidad programática son vicios que deben corregirse para que se purifiquen los partidos hagamos hagamos que veamos la expresión de un pueblo organizado lleguemos a ir con la sencillez y la verdad no exageremos ni engañemos respecto a sus reivindicaciones y posibilidades practiquemos y prediquemos la austeridad política seamos de otra por tanto ratificamos nuestra determinación de respetar el pluralismo ideológico y que ojalá los partidos políticos de todas las tendencias hayan aprendido hayamos aprendido la dura lección de las largas las dictaduras que hoy empezamos a superar su cooperación a la estabilidad democrática puede ser decisiva si desarrollan su lucha en los planos más altos de la ideología y la política el país no puede seguir derrochando el tiempo que necesita para planear y actuar en sus reformas fundamentales es mi anhelo el que la lucha política robustezca la democracia y no la de mí alimente la libertad y no la de qué libertad es responsabilidad el máximo de la libertad debe tener su correlativo en el máximo de la responsabilidad ignorar esta verdad es sucumbir buena parte de la aurora que hoy renace en el horizonte nacional la debemos a la opinión pública del país y con ella a los medios de comunicación social por principio antes que por reconocimiento que también lo consiglio ratifico mi determinación de respetar la libertad de prensa en los términos que democráticamente debe ser respetada toda libertad aliento por cierto la urgencia de la responsabilidad compartida en que la comunicación y la publicidad proyecte la afirmación de valores sustanciales proscribiendo los que llevan al egoísmo la superficialidad el despilfarro y la mediocridad debemos de estar muy conscientes de que no hay pueblo más fuerte que un pueblo informado y orientado y que un gobierno democrático depende entre otros factores de la prensa pero la prensa no puede depender del gobierno junto a estos principios debemos mencionar los lineamientos económicos y sociales del gobierno popular no podemos aspirar a una sociedad más justa y solidaria si conservamos intactos rezagos semifentales si mantenemos los privilegios de una minoría oligárquica deshumanizada y egoísta si no actualizamos los instrumentos de producción agraria e industrial si no defendemos celosamente la independencia nacional en todos los órdenes de la vida si no incorporamos a toda la población al disfruto de los beneficios de la civilización contemporánea sin estas previsas no podrá darse la justicia social ni la democracia participativa consciente de estas realidades la alianza de concentración de fuerzas populares y democracia popular exhibió junto a nuestras candidaturas las 21 bases programáticas de nuestro gobierno hoy reafirmamos este compromiso porque creemos que es posible sentar bases sólidas para el desarrollo económico y el cambio social en un ambiente de libertad y sujeción a la ley frente a nosotros tenemos un compromiso echar a andar un paralítico así que del país luego de tres dictaduras la denuncia la denuncia no es una excusa recibimos un país con una economía desequilibrada y más allá de la metáfora tecnocrática está una realidad de la que no es fácil escapar podemos decir que no son exactas las cifras proporcionadas por determinados miembros del gobierno saliente sobre la situación de la situación que es extremadamente crítica y lo expreso con todo el respeto a la opinión ajena pero creo que es de nuestro deber manifestarlo los ecuatorianos y va a constituirse en uno de los serios obstáculos que tenemos por delante según nuestros técnicos la deuda pública externa se acerca a los 4 mil millones de dólares lo que significa que al pago de amortizaciones e intereses debe destinarse más de un tercio de nuestras actuales exportaciones por otra parte estimaciones de las mismas fuentes señalan un déficit de alrededor de 7 mil millones de sucres déficit que representa más del 20% del presupuesto del Estado al que hay que sumar más de 4 mil 500 millones de sucres que es el déficit que corresponde a organismos de desarrollo como Fonave Fonapre y otros y a todo esto hay que agregar la tasa de inflación que unos la fijan en el 12% y otros en el 14 y 15% anual sin embargo no estamos para lamentaciones un médico no llora ante el enfermo lo diagnostica y signa terapéutica para su mujer el mejor es un país que ha sido bendecido por Dios su riqueza natural Sus potencialidades son de tal magnitud que nos permitirán salir adelante. El pueblo ecuatoriano no verá en los próximos cinco años dilapidar los fondos públicos, compras que signifiquen pulverizar los recursos nacionales, endeudamiento por el simple hecho de endeudarse. El pueblo verá una política económica y financiera de prioridades, de racionalización del gasto público y de real austeridad. Si contratamos nuevos créditos externos, pues los necesitaremos, serán para destinos específicos, en las mejores condiciones que obtengamos de las fuentes internacionales existentes. Todo ello bajo el supuesto de la planificación, que la concebimos con un proceso basado en una consulta o las necesidades y aspiraciones de los diversos elementos de la sociedad, que deben concretarse en programas de acción para los más importantes centros de decisión. En el aspecto económico, mi gobierno emprenderá la ardua tarea de modernizar el aparato productivo del país, a fin de volverlo coherente con el fulgurante impulso de la ciencia y la técnica del siglo XX. Convoco a todos los ecuatorianos a romper las cadenas del atraso y la corrupción, cadenas que mantienen al país anclado en formas productivas superadas por la historia. En el marco de la constitución y las leyes, el Estado y los empresarios deberán esforzarse por adecuar los instrumentos de trabajo, los métodos de producción y las relaciones sociales que de ellos emanan, al gran objetivo de lograr el progreso social en todas sus complejas manifestaciones. El crecimiento de una economía moderna depende de la gestión concertada del sector público y de la iniciativa privada. El primero tiene que disciplinar el gasto, tomar decisiones coherentes y reasignar recursos. La segunda tiene que conciliar el balance económico con los resultados sociales y subordinarse sin subterfugios a las normas legales. La constitución señala la existencia de cuatro áreas económicas, estatal, privada, comunitaria y mixta. En la medida que las iniciativas de estas áreas tengan éxito, estaremos logrando crecimiento económico y justicia social. Los empresarios actuando en el marco de la ley, nada deben tener el nuevo gobierno. Nuestro gobierno planteará cambios en los sistemas fiscal, financiero y monetario para asegurar el éxito de las diversas actividades económicas. La injusticia y la tributación, la evasión tributaria, el contrabando no tendrán lugar en nuestro gobierno. El sistema financiero debe ser capaz de captar y movilizar el ahorro interno para el financiamiento de las inversiones, tanto en el sector público como en el privado. debe facilitar la transferencia de los recursos de origen interno y externo para la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Estado y del sector privado, primordialmente de aquellos que contribuyen al desarrollo económico y social del país. El sistema monetario facilitará el crecimiento de la economía dentro de un ambiente de estabilidad, dotándola de los recursos monetarios y crediticios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de todos los sectores económicos, debiéndose tomar medidas indispensables para controlar los desequilibrios inflacionarios. Dentro del marco general de la orientación política económica, la agricultura tendrá prioridad. Es hora de volver al campo. Pero las manecillas del reloj que da esta hora deben ser y serán progresivas hacia el desarrollo y la justicia. No más demagogia. No se caerá en el error denunciados teóricos o de condiciones irrealizables. Infraestructura en todos los aspectos y muy especialmente para la actividad agropecuaria, carretera, carreteras y caminos vecinales, riegos, silos, créditos, asistencia técnica y adecuada comercialización, electrificación, comunicaciones. Hay que ser firmes en alentar la inversión mediante el crédito oportuno, fortalecer el proceso de la reforma agraria sobre las paces del concepto de desarrollo rural integral. Apoyar decididamente los proyectos agroindustriales. Hasta aquí, la reforma agraria ha sido fragmentaria. Se ha creído que la redistribución de la tierra solucionaría el panorama agrario del país y los resultados de esta política los tenemos a la vista. La producción para consumo interno se contrae mientras la población crece por encima de lo producido. Repitiendo la frase de un escritor latinoamericano, bien podemos decir, se han multiplicado las bocas, pero no los panes. La productividad marca parámetros deficitarios en relación a otros países como el nuestro. La frontera agrícola no se expande. En general, el campo vive un proceso de descomposición poblacional que lanza masas rurales hacia las urbes agudizando el problema de la producción agraria y haciendo más complejo el problema de la concentración humana. Al problema agrario hay que darle solución económica y solución social. No más explotación del hombre por el hombre. Se expandirá la frontera agrícola sin permitir que se reviquen los vicios que han afectado a la explotación actual y que han determinado los procesos de reforma agraria. La industrialización también será uno de los pilares de la economía. Conocemos la tasa de crecimiento ahora mismo en los últimos años. Sin embargo, y esto es menester de puntualizarlo, no ha logrado resolver sus conflictos estructurales y coyunturales como la dependencia del capital, materia privada y tecnología extranjera, la alta capacidad instalada ociosa, la naturaleza del bien producido, los desajustes regionales, los grandes desequilibrios de distribución de la riqueza, la poca absorción de mano de obra y la crisis inflacionaria, entre otros. El gobierno que hoy se inicia está consciente de tales circunstancias y tiene la determinación de superarlas. Un proceso industrial que genere altos niveles de ocupación, utilice materia prima nacional, contribuye a la descentralización del desarrollo, permita la incorporación de la tecnología adecuada y satisfaga necesidades básicas de la población, tendrá el apoyo del gobierno. En este marco conceptual, la agroindustria se convertirá en instrumento estibulador de la integración rural, en diversificador de la producción exportable y en elemento cohesionador de un amplio mercado interno. En la senda del desarrollo autónomo, la industria pesada deberá vencer los obstáculos que le han impedido superar la sola actividad ensambladora e incorporar el país al desarrollo tecnológico. La pequeña industria y la artesanía serán estimuladas en mi gobierno. Se les brindará condiciones técnicas, ayuda crediticia y verdaderas posibilidades de comercialización. El alto costo de la vida que sufre el pueblo ecuatoriano tiene entre uno de sus elementos generadores el tipo de comercialización que impere en el país. Una cadena de intermediarios entre el productor y el consumidor arruina más la economía nacional, pauperiza al pequeño y mediano productor y flagera los ingresos de los sectores menos protegidos por la sociedad. En el mercado internacional tenemos que desarrollar mayores iniciativas e imponer dinámica en la competencia que nos permita una mejor colocación de nuestros productos en los mercados que actualmente tenemos y nos posibilita abrir nuevos mercados. Cuando se inició la dictadura militar comenzó la abundancia petrolera. Abundancia en términos relativos de nuestra economía nacional. Ahora, cuando se instala el gobierno constitucional surge la preocupación de que en unos pocos años quizá podamos convertirnos en país comprador de petróleo. Sin embargo, hay indicios muy ciertos de notorias reservas petroleras por lo que daremos pasos firmes e inmediatos para su prospección. Debemos, de otra parte tomar medidas efectivas para defender el recurso energético de la Nación y para que el Estado mantenga la diversificación de sus exportaciones y no pierda su independencia económica. La política de hidrocarburos será manejada con criterio amplio y programático pudiendo asegurar que la politización y el sectarismo estarán afuera de las unidades administrativas y técnicas de la industria hidrocarburífera. Las decisiones que tomemos sólo se inspirarán en los grandes intereses nacionales y en la irrestricta defensa de nuestros derechos soberanos. La prospección minera, la explotación ideológica y la de nuestros recursos turísticos estarán orientadas al incremento de la riqueza nacional. Desarrollo económico y justicia social hemos sostenido. Nuestro gran compromiso es con los explotados, con los humildes, con los marginados. Gobierno del pueblo por elección es el mío. Gobierno para el pueblo por acción ser el mío. La política de bienestar social y promoción popular tendrá prioridad en nuestra acción. Abandonaremos el paternalismo, el desarrollo económico. La democracia formal por sí solos no aseguran la integración de la mayor parte de los pobladores en la vida política y en los beneficios económicos y sociales si el pueblo no se organiza y no se crean condiciones reales para la participación popular. Las organizaciones populares deberán expresarse por sí mismas y terminar con los intermediarios ajenos a sus intereses y realidad. La organización y movilización social que aliente el gobierno no caerá en el oficialismo ni en el sectarismo partidista. El Estado garantizará un máximo de seguridad social a la población. La madre, el niño, el anciano, el desvalido serán nuestros grandes protegidos. La condición general de la salud del pueblo ecuatoriano es insatisfactoria. Existen aún altas tasas de morgue y mortalidad, especialmente en la población infantil por causas para cuya prevención y riesgo existen actualmente tecnologías adecuadas. La desnutrición causa daños irreparables en la niñez y por ende en la población ecuatoriana. Ha existido un erróneo concepto de que la ampliación de la cobertura de los servicios de salud significa sólo construcción de locales asistenciales sin la modificación metodológica en los sistemas de trabajo y el adecuado equipamiento. Sin infraestructura de salubridad no se puede dar salud. Basta ver los déficits de agua potable y alcantarillado. De allí que el compromiso es dar énfasis a las acciones preventivas de salud sobre las curativas, racionalizar estas últimas y evaluar el estado actual de los sistemas de rehabilitación guiado por el principio de la unidad política y la descentralización administrativa debe darse paso sostenido sostenido al servicio nacional de salud. Es necesario que los precios de las medicinas guarden relación con las posibilidades adquisitivas del pueblo ecuatoriano. Seremos exigentes en cuanto a la calidad de los productos farmacéuticos y en general de todos los productos que se fabriquen y o vendan en el país. así como también garantizar la existencia necesaria de los mismos. La extensión del seguro social es una de nuestras metas y no desmayaremos en conseguirlo. El problema de la vivienda es parte de la distorsión estructural que sufre el país y no de simples escollos coyunturales. Es necesario implementar un plan de desarrollo urbano orientado a jerarquizar los centros secundarios que deberán cumplir funciones de todo el desarrollo y de otros centros de crecimiento compensatorio dentro de un programa integrado de desarrollo regional, rural y descentralización industrial. Sin descuidar otras áreas de requerimiento habitacional pondré énfasis en las áreas problemas suburbio, tuburio, vivienda campesina. Seremos muy severos contra la especulación de los materiales de construcción manteniendo un riguroso control de precios de la existencia de los mismos y desarrollaremos una política de investigación, análisis y uso de los materiales y tecnología que permita la construcción de vivienda barata. La vivienda es una necesidad. Las necesidades no se reconocen sino que se satisfacen y tendrán que satisfacerse dentro del orden constitucional. Vamos a dar una solución de justicia a los moradores de zonas marginales como en el caso del Guasmo y Mapasingue en la ciudad de Guayaquil. Pero advertimos que no se permitirá soluciones individuales porque este es un gobierno popular al que debe dársele tiempo medios jurídicos y democráticos para aportar las soluciones que el país demanda. Mi gobierno se propone fijar una política en la cual el costo del desarrollo económico no destance sobre los escasos y fructivos recursos de los pobres. Deben aumentarse los sueldos y salarios. Pero paciencia porque ningún aumento podrá realmente satisfacer todas las necesidades menos aún las expectativas que se han creado. Ni en la campaña ni ahora hemos mentido. Los próximos años no serán años de diversión. Todos debemos dar nuestra cuota para no agudizar los problemas sino para ayudar a resolverlos. Es necesario además generar una política de creación de empleo dando la tasa de desempleo y sus empleos existentes en el Ecuador. el grave problema educativo está íntimamente ligado al problema económico social y político que vive el país. Como tal no nace al interior del aula ni su resolución puede ser asumida por ella exclusivamente. Existe un evidente predominio del enciclopedismo y de las profesiones liberales. La educación primaria y secundaria están diseñadas en función de las universidades desconociéndose el necesario aporte que cada uno de estos niveles debía hacer al desarrollo económico y la práctica social. La educación actual está divorciada de la revolución tecnológica y científica del mundo. Planes y programas educativos en especial de la escuela primaria acusa de una rigidez que no se comparece con las peculiaridades sociales. En el campo se educa para la ciudad. La infraestructura educacional es deficiente en cantidad y calidad. El deporte no ha sido incorporado al proceso educativo como elemento formador de la personalidad integral frente a esta situación se imponen cambios cualitativos. Hay que hacer de cada nivel educativo un ente autogestionario y no un eslabón de tránsito inexorable hacia la universidad. El impulso que se dé a la educación técnica, industrial, agropecuaria y artesanal permitirá enfrentar el desfase existente, aligerar el peso de la universidad, influir sobre los procesos migratorios, disminuir el nivel de la desocupación e incorporar el país en condiciones activas a la vivencia científica y tecnológica. es necesario hacer de la educación un sistema coherente, una síntesis de técnica de conciencia histórica, de compromiso social. Vamos a enfrentar la educación de adultos, articulándola con la producción popular y la organización social, superando la alfabetización formal. La lucha contra el alfabetismo será una de nuestras grandes cruzadas. Tenemos la voluntad política para erradicarlo y agradecemos al director general de la UNESCO su palabra empeñada de dar todo el apoyo a tal finalidad. Soy básicamente un maestro, reconozco los derechos del Magisterio, tanto en lo económico como en su organización. Comprometo mi respeto para ellos y los invito a participar con responsabilidad de país en los cambios que la hora actual demanda de la educación. Sigo a un abono y hablo no de la agonía del cristianismo, sino de la agonía universitaria. La universidad ecuatoriana debe encontrarse a sí misma porque es inadmisible un alma materinfecunda desangrándose entre la masificación y la mediocridad, entre la carencia de recursos financieros y la ausencia de investigación científica, proyección tecnológica y cultural. Convertirla en reducto del sectarismo es negarla. Yo me siento y soy hombre de universidad, he sido dirigente estudiantil, soy profesor universitario, por mandato constitucional y por principio respetaré y haré respetar la autonomía universitaria y procuraré en el ámbito de la ley abrir un diálogo franco, sincero y creador con las universidades. Decirles que este gobierno no las mira como centros generadores del caos y que ellas no vean en el gobierno al bastión de los privilegios y la explotación que enfrentemos cada quien en su esfera el problema. El país necesita una universidad criadora, una universidad científica, universidad abierta a todas las corrientes del pensamiento, universidad junto al pueblo, sí, junto a sus angustias en la solución de sus problemas, en la investigación de los mismos. Nuestro país viene configurando su personalidad cultural con componentes y corrientes de la más diversa índole. En la actualidad, este nexo histórico está siendo deformado por la extraordinaria difusión de modelos y comportamientos despersonalizados que son transmitidos usando la moderna tecnología por la ausencia de una conciencia nacional cimentada en el pleno conocimiento de nuestros propios valores y de una política cultural, científica y tecnológica que establezca una visión coherente del Ecuador como síntesis unitaria basada en nuestra pluralidad étnico-cultural. Realizaremos entonces las investigaciones necesarias para elaborar un inventario nacional de bienes culturales y defenderemos el patrimonio artístico nacional. Promoveremos una activa difusión de todas las expresiones artísticas y literarias para ponerlas al alcance del pueblo y crearemos el Ministerio de Cultura. el Ministerio de Cultura.